Hay una función a las 4 de la tarde en el pasillo y la otra a las 5 y media acá. La metodología es, tienen que ir directamente al Teatro del Pasillo, en calle José de la Iglesia, sacar una entrada, 50 pesos, y esa entrada es la que lo habilita a ver las dos funciones, tanto la de allá como la de acá. ¿Sirve para dos funciones? Para dos funciones, son dos funciones totalmente distintas que hemos reprogramado en estos días. Hemos querido que el Centro Cultural y las actividades auspiciadas por la municipalidad salgan de acá del centro y empezar a compartir con todas estas instituciones que tenemos en el barrio. Y una de ellas es el Teatro del Pasillo de nuestro querido Chuñiriarte. Además se reivindica la obra jujeña, la posibilidad de actores que vengan y que tengan las propuestas. Exactamente, son elencos jujeños, actores jujeños, propuestas jujeñas, creaciones jujeñas, con técnicos jujeños, son todas propuestas. Algunas que ya hemos visto que han estado funcionando muy bien, porque ya se han estrenado el año pasado, el anteaño, y sigue convocando público. Así que esas son las que tenemos. Están faltando para que vean Fufa Fus, están faltando para que vean Carta en Bicicleta K, están faltando para que vean Papel Actica de Martín Calvó. Así que son algunas de las obras, por no nombrar todas.